Hola estudiantes, tenemos que resolver nuestra práctica Vamos a resolver nuestra práctica Tenemos en la primera actividad, en la primera actividad, tenemos que match, unimos la frase correcta con su imagen Por ejemplo, la primera frase es ¿Cuál es la imagen correcta de acuerdo a la oración? Vamos a usar líneas para poder llenar esta flechita Aquí ustedes tienen la respuesta Ella tiene una pelota Another Ellos tienen gatos Yes, it is here, our answer Nuestra respuesta es here, aquí Ok, they have cats Ellos tienen gatos Ok, another He has a car Él tiene un carro He has a car Y ahí está mi respuesta He has a car Ok, the next He has a bike He has a bike Él tiene una bici He has a bike Yes, we have to make our line here De aquí jalamos nuestra línea Hasta aquí Ya está Sí llegó, sí llegó Ok We complete this part It has a bone Se refiere a un objeto, un animalito, dice que tiene un hueso We have an animal or an object Yes Hay un objeto, un animalito Yes Aquí hay un dog It has a bone Y ahí está Yes, you have to match Use lines Ok, tienes que unirlo Úsame líneas Ok, another Siguiente Number two Número dos Complete the sentences using has or have Completa las usuraciones usando has y have Ahora te doy como indicación que puedes usar las palabras del recuadro de la segunda hoja para guiarte En esta segunda hoja está la explicación Todo esto de aquí Todo esto que estoy moviendo en mi flechita Es lo que hemos trabajado hoy día acerca del have y has Quienes van con have Los que se portaron bien, ¿verdad? Estos pronombres que se han portado bien Y quienes van con has Estos que se han portado muy mal Entonces vamos a completar Number one You complete the sentence Complete la oración I have or I has I have Sorry I have Two Legs Mira la oración dice I have two legs Yo tengo dos piernas Claro que sí ¿Verdad? Sí I have two legs You You have Or you has Si no te acuerdas Ya sabes que puedes guiarte de aquí ¿Con quién va you? Con have Entonces Sorry Vamos a completar aquí Usando el que está acá You have Listo Number three Número tres She have Or she has Miren su hojita todos Y vas a poner she Que va con quién Con has Claro que sí It Recuerden que el she Es uno de los que se ha portado mal King estaba en el grupo de los malcriaditos El she El he y el it Son tres que han estado con Los malcriaditos con el has Entonces Si tengo el it También va a llevar Has It has Si tengo el he También lleva el has He has He has Tengo el we ¿Con quién va el we? Have Or has Have Yes Con have And you have your answer Ya acá tienen su respuesta And that's all Y eso es todo About the second activity Con referente a la segunda actividad Another Number three Número tres Look at the pictures And write three sentences About the objects that the children have Acerca de los objetos que tienen los niños chicos Usándome Has En este caso She va con has Y he también va con has Ok What objects Does she has ¿Qué objetos tienen a ver estos niños? She Vamos a decir She has Sorry She has ¿Qué es lo que tiene la niña? A ver Tiene una bici ¿Verdad? She has a bike Listo Puede ser Miss Yo empecé de repente con ruler Me puedes decir tú Miss Yo empecé mi oración con una reglita Puede ser El orden de las oraciones no me va a alterar nada En todo lo que quiero decir Entonces Podemos hacer otra oración She has Seguimos con el she has Porque ella tiene She has a ruler Muy bien She has a ruler Ella tiene una regla Yes Ahí está su mochila ¿Qué más tiene por ahí? Tiene una mochila Tiene un hamster Yes Entonces puedes usar cualquiera de esas Solamente tres oraciones de los objetos que tienen She has a bag Tiene un backpack Algunos usan backpack ¿Ya? O si no pone back nada más She has a bag Tiene una mochila ¡Listo! Nos vamos con el boy El niño He has O he have ¿Cómo sería? He has ¿Verdad? Entonces mi oración sería He has Ah ¿Qué es lo que tiene el niño? Él tiene un Una pelota She has a ball Yes She has a ball Otra cosa que tiene el niño ¿Qué más tiene? Pencil ¿Sí? He Has A Pencil He has A pencil Porque es un boy He has a pencil ¿Qué más tiene? Ok Tiene un cuaderno He Has A book Listo También puede decir que tiene una mochila Que tiene zapatos, pantalón Igual con la niña Ok Si no quieres decir de los objetos que tienen De la ropa que está puesto También puede funcionar Ok And that's all Y eso es todo acerca de nuestras oraciones About has and have Ok Only use has and have Solo usamos para has y have Para hablar de los objetos que tenemos Ok That's all Y eso es todo That's all about our exercise Eso es acerca de nuestros ejercicios del día de hoy Don't forget No se olviden para la próxima clase You have to make your cards Tienen que hacer cartillas Acerca del have Y del has Please Don't forget it No te lo olvides Please The next class You have to make these cards La próxima clase Tienen que tener estas cartillas Por favor Have and has Yes We have to practice sentences Yes About the has and have Yes La próxima clase vamos a practicar Acerca de las oraciones Con have and has Ok We finish our class And I say goodbye Les digo goodbye a todos See you Another class Nos vemos la próxima clase Bye bye ¡Gracias!